... Telearacena emite a partir del Viernes de Dolores... ...un programa especial de Semana Santa... ...en el que emitirá las estaciones de penitencia... ...de las seis hermandades de Aracena. Estas retransmisiones fueron grabadas en los años 2017, 2018 y 2019. Volveremos a recordar cómo fueron estos momentos tan especiales... ...de la Semana de Pasión. El Viernes de Dolores, Telearacena emitirá la función principal... ...de la Novena de la Patrona, la Virgen del Mayor Dolor Coronada... ...cumpliendo las medidas establecidas en el artículo 11... ...del Real Decreto 463, barra 2020. La función religiosa de este año será realizada y grabada sin público... ...para su emisión a partir de las 8 de la tarde del viernes 3 de abril. El domingo 5 de abril, el especial Semana Santa de Telearacena... ...emitirá la estación de penitencia de la Hermandad de la Borriquita... ...a las 5 de la tarde, en este domingo de Ramos. Veremos al Divino Redentor cautivó por las calles de Aracena... ...a través de la retransmisión de su estación de penitencia... ...y grabada por Telearacena en el año 2018. Esta emisión comenzará a las 9 de la noche, el miércoles 8 de abril, Miércoles Santo. La Santa Veracruz, el Cristo de la Sangre y la Virgen del Mayor Dolor Coronada... ...procesionaron en el año 2018 en un día primaveral, aunque frío. Recordaremos esta estación de penitencia el jueves santo, 9 de abril... ...a partir de las 6 y media de la tarde. Tenemos que trasladarnos hasta el año 2017... ...para ver a la Hermandad de la Madruga en las calles de Aracena... ...haciendo su estación de penitencia. Podremos ver esta retransmisión en dos ocasiones... ...a las 5 y media de la madrugada... ...y a las 4 menos cuarto de la tarde del Viernes Santo. Este mismo día, Telearacena emitirá en su especial Semana Santa... ...la estación de penitencia de la Hermandad del Silencio. Será a las 8 de la tarde. El sábado santo veremos a la Hermandad del Santo Entierro... ...salir de la Iglesia del Carmen... ...y realizar su estación de penitencia por las calles de Aracena... ...recordando las imágenes del pasado año 2019. Esta retransmisión comenzará a las 7 y media de la tarde... ...y con la entrada de la Hermandad en su templo... ...Telaracena finaliza su especial Semana Santa. Como todos los años, les esperamos en estas retransmisiones... ...que en esta ocasión rescatamos del archivo audiovisual de Telearacena... ...para recordar cómo vivimos en estos años... ...la Semana de Pasión en nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal!